La voluntad que tiene el hombre de campo de que tiene más plata y entonces compra maquinaria, cosas por el estilo y la desgracia que tienen algunos de que se le inunda parte del campo es así entonces, cada uno se levanta a luchar como puede, entonces el pizzero probablemente no tenga problema de inundaciones capaz que le corta la luz, no sé qué y el hombre de campo tiene eso como está diciendo pero la fuerza, la dinámica yo te digo yo estoy en la UCA 60-64, mis profesores me decían que los productores no hacían cálculo económico yo lo repetía a partir de 1976 la respuesta del campo a las señales que mandó el gobierno fueron fenomenales y no pararon más, yo no tengo los números ahora en la cabeza, pero yo creo que las cosechas en aquel momento debían ser 20 millones de toneladas, a lo más, probablemente y hoy discutí 120 millones como cualquier cosa pero ciertamente que tenemos un problema de tipo cambio pero todo para exportar o para competir con importaciones o cosas por el estilo el gobierno podría decirle a los empresarios usted qué hace para cuidar los costos y entramos en una tierra de nadie ahora yo le digo a mis amigos del equipo económico si vos crees que restringiendo la cantidad de dinero vas a disciplinar una discusión salarial en la Argentina vos crees en los llamados si uno tiene que entender la política económica se da en un contexto político y entre comillas cultural entonces no es así leí ayer o hoy en La Nación que Dujovne dice que tiene unos datos que hablan de la mejora de la economía cosas por el estilo bueno, los quiero ver pero si tenés mejora es una mejora chiquitita tenés que buscarla con lujo que el gobierno tiene un problema porque tiene un banco central que ha hecho una meta que no se la cree nadie y tiene que sentarse con el resto de los ministros a ver qué es lo que hace porque tampoco puede hacer las unilateralidades no son creíbles entienden ustedes lo que estoy planteando es un problema de organización del gobierno referido a las políticas públicas pero eso parece ser un tema mío y de algunos colegas no el problema del presidente yo no tengo ningún dato de que el presidente esté disconforme con esta forma de encarar las políticas públicas en materia económica lo que no se puede por ahora es bajar los gastos entonces si vos bajas los impuestos y no bajas los gastos aumentás el déficit entonces vos decís si se puede aumentar el déficit y endeudar más si se puede ahora algo te va a pasar entonces yo digo desde el punto de vista de la toma de decisiones yo esperaría muy poquito desde el punto de vista porque yo insisto una vez más yo creo que los beneficiarios del gasto público tienen más fuerza en la hora de las decisiones que los que pagamos los impuestos para afectar la decisión de las decisiones que los que pagamos